Muy buenos días, Manuel. Efectivamente, información en vivo desde la avenida Paseo de la República, cruce con el pasaje Mateo Pumacagua en Santiago de Surco, exactamente, Manuel, en el punto donde ayer por la mañana sicarios llegaron a bordo de una motocicleta para acabar con la vida de Celestino Lulo Bendezú y dejar herido de bala a Edinson Ramírez cuando ellos se encontraban en su vehículo. Hecho, Manuel, que para los vecinos sorprendió, pues ahora sienten preocupación debido a que la escena de sangre ocurrió a unos metros de un nido y frente a un parque donde se realiza deporte. Por ello, ahora ellos temen salir de sus viviendas. Vamos a escuchar lo que nos han manifestado. Sí, sí, preocupante, es preocupante. La verdad que debemos tener ya... No sabemos cómo vamos a salir de la casa. A veces sale de tu casa, te están esperando afuera y te matan y es preocupante, para mí es preocupante. Justamente, el punto donde ocurrió esta escena de sangre alrededor, hay centros educativos, las personas hacen deporte aquí. Sí, hay que cuidar a los niños. Por eso que yo a los niños los tengo que llevar al colegio y regresarlo en la tarde y tener mucho cuidado. Muy preocupante. Al menos nosotros que corremos todos los días nos tiene preocupados. Que en cualquier momento puede venir un asesino y nos puede atribuir. Esta escena de sangre fue a plena luz del día. A las 12. Un centro educativo, un parque donde se realiza deporte. Y acá está el serenazgo. Acá al frente está el serenazgo. ¿Es la primera vez que ocurre en este lugar? Aquí en este lugar, primera vez. Primera vez. Durante esta situación, ustedes, por ejemplo, la temen, que pueda pasar algo a salir de sus viviendas. Sí, exacto. Pero a Dios gracias, la han capturado a él. Asimismo, Manuel, esta situación, tal como nos comentan, los ha dejado asustados, pues esperan que no vuelva a repetirse. Por ello, piden que la presencia policial y patrullaje siga rondando en la zona y no pueda detenerse justamente cuando pasar los días, debido a que ellos nos indicaban que cuando ocurren estos hechos, no se ve la presencia policial, se ve el patrullaje de los serenos, pero al pasar los días ya no hay registro de ellos. Escuchemos lo que nos han comentado. Yo creo que ellos actúan de buena manera cuando suceden los casos, pero cuando no suceden se olvidan del lugar. O sea, que pediría más resguardo policial, más patrullaje. Eso sí, eso sí, por lo menos que pasa cada media hora, ¿no? Pero hay días que no pasa todo el día. Eso es lo que más me pone en duda, porque normalmente sí llegan los serenazgos, siempre, como está cerca un nido, siempre hay policías. Entonces, es raro de que a plena luz del día ocurra esto, pues, ¿no? Bien, entonces, Manuel, ahora un dato adicional, Manuel, es que la persona ultimada Celestino Lulo Bendezú registra antecedentes por agresión física y en tanto Edinson Ramírez también tiene denuncias por microcomercialización de drogas. Por lo tanto, se estaría hablando de un presunto ajuste de cuentas. Y en cuanto a los criminales, Percy de la Cruz Guamán tiene ingreso al penal de Chimbote por siete años y Jairo Antonio Espinosa ingresó al penal de San Juan de Lurigancho por cuatro años. Esta es la información, Manuel, que se tiene a esta hora de la mañana para Exitoso en Lima 95.5.